A los locos van a hacer un te... Ay, santo. Barón, recórtame que yo pueda publicar. Me recorté en Nueva York, en Estados Unidos. Ay, santo Dios. Señor, estoy aquí. Para los que me están viendo. Ay, mi madre. En una silla de oro. Primera barbería con cajero automático adentro. Esto es increíble. Ay, mi madre. Oye. Esto nada más se ve en los países. Eso no se ve en Haití. Yo para Haití no voy, mi hermano, ni alquilando en una grúa. ¿Qué te va a querer? Barón, algo parejo. ¿Eh? Tú le das a la media. Barón, tú tienes que dejarme eso como que parezca un porcelanado. Bueno, mijo. Sí, exacto. Ponme bello, barón. Que cuando... ¿Qué te va a ponerse en la casa? ¡Jobarón! ¡Ven acá! Una gente va a subir en un avión mañana. Diste, yo llegué como que parezco que vengo de África. Ya. Un facial, una limpieza. Ay, mi madre. Profunda. Blanquito, guasalino. ¿No qué va a chorar? Ay, mi madre. ¿Por aquí es que vienes a mis ojos? Ay, mi madre. Yo pensaba que ustedes eran barberos que vinieron por México. No, no. Y en la selva de Darien le dieron una vafeitadora. Aquí no dije que... No, vinieron hasta aquí la gente. No, profesionales. Son gente varón del Harvard. Oye. Facial y todo. De donde estudió Elizabeth Silverio. La novia científica. Ya. Ya. Me están poniendo un maquillaje. La radio está ahí. Barón, por qué como? Barón, quítame eso para estar saliendo. Está corriendo. La nariz. Tengo de los cabellos, la nariz. ¿Qué ver? ¿Qué verla ahí? Nariz, ojos, pernigados, todo el marido. Hasta el sobaco le apretó. Ay, mi madre. Déjese poner bien, barón. Y ahora está... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Todavía está... Ya. No me caldo en todas las toallas. Se va ahí un poco frío, porque no dio tiempo calentar, barón. Poco frío. A pocos kilómetros de Celestino les espera la última gran travesía del barco. Ajá. Sí. Es el piracol de la distancia de Celestino de 500 metros y al menos. Es el piracol de la distancia de Celestino. Sí, hace un tapón, ¿no? Por lo menos, me lo mando. Tiene que haber durado siete días. Sí. Sí. Subió. Sí. Sí. Gracias.